Salud Hoy, mañana y siempre En tu corazón Rayan Baila que baila con Brian Gutiérrez Rosa que usa con Brian Gutiérrez Baila que baila con Brian Gutiérrez Baila, bailadita, baila, baila Rosa, bailadita, rosa, rosa Zaza, zapatea, chiquita El celular que te he comprado Dime El auto último modelo ¿Qué auto? Debes devolverme El celular que te he comprado ¿Qué celular? El auto último modelo Debes devolverme ¿Qué auto? ¿Qué celular? Ya tengo otro amor ¿Qué habla chiquita? A quien regalarle ¿Verdad? Tú eres el culpable ¿Yo? Jamás Ya tengo otro amor Dime 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 Tú eres el culpable ¿Qué si ya no? Si ya no podías En una noche te di mi amor Por favor Por favor Me pasaste como tú querías Hasta más no podés Y dos Y dos Y dos Y dos Ya tengo otro amor Ya estamos Y dos Y dos Y dos Y dos Y dos Y dos Ya no existas Ya no existas No me sigas Debes olvidarme Ya no existas No me sigas Debes olvidarme Amorcito No me sigas Debes olvidarme Otra vez Y dos Y dos Y dos Y dos Y dos Baila chiquita Baila conmigo Goza chiquita Goza conmigo Sa 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 Zapateo Brian Dime Devuélveme todas las cosas Bebe ¿Cuáles cosas? El carro ¿Qué más? La casa Y el celular que tienes en la mano ¿Qué te pasa mujer? No seas conchudo Amorita chiquita Eso es un producto de mi esfuerzo ¿Qué vas a decir ahora? Si solo son Hablas y hablas Conchudo Mejor cantamos ¿Qué dice mi gente? Así El celular que te he comprado Dilo El auto último modelo Debes devolverme Ahora todos El celular que te he comprado Sigue, sigue, sigue El auto último modelo Ya estamos Debes devolverme Ya tengo otro amor ¿Cómo dice? ¿A quién regalarle? ¿A quién regalarle? ¡Eso! Tú eres el culpable ¡Géntelo! ¡Ahora! Tú eres el culpable ¡Ahora! Tú eres el culpable Amorcito Tú eres el culpable Tú eres el culpable Tú eres el culpable Escúchalo Escúchalo Olvídate Olvídate Tú eres el culpable Y esa baldecita Y esa baldecita Y esa baldecita Agustino Gancho Flavia Gutiérrez Y nos vamos Y nos vamos por Zaman A Zajarón Baila que baila Y goza que goza Por pie de la cadera Por pie de la cintura Escúchalo El Benjamiel El Benjamil Y nos vamos por Chupa ¿Tú qué vas a saber, chiquita? Celulares que te he comprado El auto último modelo Debes devolverme El celulares que te he comprado El auto último modelo Debes devolverme Ahora Ya tengo otro amor Otro amor A quien regalarle Oiga Tú eres el culpable Ya tengo otro amor ¿Quién dice? ¿Qué dice? A quien regalarle ¡Eso! Tú eres el culpable Ya necesitas No me sigas Tú eres el culpable Una vez Ya necesitas No me sigas Tú eres el culpable Amor Si no Tú eres el culpable Cariñito Tú eres el culpable ¿Y sí? Sí, sí, sí ложé Sabanés 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 Y que rompa esa percusión Trincia Droz Así, así, así Destinan su rellón La música que nos sube Ahí, chicos Las llamaron por aquí y por allá Con esas tomas unidas Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar Date la vuelta, sensual Date la vuelta, sensual Date la vuelta, sensual Rompe el taquito, rompe el taquito Pasito, pasito, para bailar Pasito, pasito, para gozar Pasito, pasito, para bailar Las solteras ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? Pasito, 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 pasito Baila y goza Ahora si vos querés, levante la chela Ahora si vos querés, levante la cerveza ¡Eso! ¡Hisla ya y goza! ¡Hisla ya ya! ¡Aplausos! De las solteras ¡Hirante la cerveza! Y la mente ¡Hirante la cerveza!